Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar la muerte, si es una de una especial para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Vamos a salir campeones, vamos a salir campeones ¡Olé, olé, olé, olé!